Muy buenas, bienvenidas un día más a mi canal y tal como os adelanté la semana pasada, esta vez os voy a hablar de ese primer trimestre de embarazo, los síntomas y las diferentes pruebas médicas o ecografías a las que someten a las embarazadas, así que empezamos. En primer lugar os voy a hablar de los síntomas, yo la verdad es que no he tenido muchos síntomas, los más característicos para mí han sido tres, las ganas de hacer pipí todo el rato, eso no se me ha pasado, de deciros, ya estoy en el cuarto mes, ahora mismo, hoy grabando estoy de 16 semanas más un día, lo de hacer pipí no se me ha ido, o sea, soy una fuente andante, pero bueno, es lo que hay. Ese fue uno de los síntomas, otro de los síntomas era el sueño, tenía sueño a todas horas, algo que ya se me ha pasado, menos mal, porque es que tenía el sueño a todas horas del día y me sentaba en el sofá y aprovechaba para dormir, eso sí, qué sueño tan reparador, yo creo que nunca en la vida he dormido tan a gusto, ni por la noche, ni las siestas, ni esas siestecillas del borrego que llamamos, bueno, da igual que fueran 20 minutos, 3 horas, 10, el mejor sueño y descanso de mi vida, qué reparador, qué gustito. Y otro de los síntomas fueron las náuseas, bueno, en mi caso las náuseas no han sido ni todos los días, ni han sido un problema, es decir, me daban generalmente de madrugada, no sé por qué, o sea, eso de las náuseas maturinas para mí ha sido como un mito, porque creo que por la mañana me han dado como que dos o tres veces solo, a mí generalmente me daban por la noche, me despertaba como con taquicardia, sudando, y yo al principio decía, ¿habré tenido una pesadilla? Ay, no, no, es que eran náuseas, y cuando digo náuseas es que tienes como arcadas y demás, pero no vomitas, porque claro, vosotras me diréis que tienes en el cuerpo pues a las 4 de la mañana o a las 3, pues nada, pero bueno, me enseñaron un truco, la verdad que me ha funcionado bastante, bastante bien, y era que cuando os den esas náuseas, sea la hora del día que sea, comer algo, frutos secos, unas galletitas saladas, si no os apetece algo así, pues podéis comer algo de fruta, algo de verdura crujiente, pues como una zanahoria, y si no, pues alguna infusión de jengibre. Mucho cuidado con las infusiones, chicas, a mí me dijo el ginecólogo que solamente es segura, por lo menos en este primer trimestre, la de jengibre, no podemos tomar ningún tipo de infusión más, por lo menos eso me dijo a mí, y yo lo que me dice la matrona y el ginecólogo, le hago caso al 100%, así que, infusiones solo de jengibre. Y la verdad es que estos han sido mis síntomas a lo largo del primer trimestre, no he tenido cambios de humor, sí que me he notado como más sensible y más, ¿cómo explicarlo?, más romanticona, más lloroncita, pero no he tenido cambios de humor así de estar triste, contenta, de mala leche, ¿no? La verdad es que he estado bastante estable, y para acercionarme de que esto ha sido real, lo he preguntado a mi entorno, y me ha dicho que sí, que estoy bien, de momento que las hormonas me han causado estragos. Ah, bueno, otra cosa hablando de las hormonas, no sé si os ha pasado, pero yo tengo ahora la piel como mucho más sensible, se me irrita mogollón, si me depilo se me irrita, cosa que antes no me pasaba, me han salido bastantes granitos, sobre todo aquí en la zona pegada al pelo, por eso yo soy de llevar flequillo y me lo he quitado, porque es que estoy llena de granitos, aunque no lo apreciéis aquí, y ya está, creo que no se me olvida ningún síntoma más. Pues eso, muchas ganas de hacer pis, así por recapitular, bastante sueño, alguna náusea, el tema de los granitos y la piel sensible, y tendréis más hambre de la habitual, pero bueno, ya os mandará vuestra matrona y vuestro ginecólogo unas pautas, porque es un mito eso de, hay que comer por dos, no, hay que comer lo que tú ya comías, el cuerpo te va a pedir comer más, incrementar la ingesta de calorías, y en la medida de lo posible deberán ser calorías sanas, en mi caso tengo que reconocer que no ha sido así, ahora sí que me estoy cuidando un poco más, pero es que el cuerpo me pedía como mucho hidrato de carbono, muchas cosas dulces, guardadas saladitas, en plan patatíbiris, donuts, y sí que es cierto que he intentado controlarme y portarme bien, pero cuando llegaba el fin de semana, era mi momento del pecado y me llegaba a comer un paquete de donetes entera yo sola, ¿vale? Paquete de donetes, ¿cuántos donetes vienen? ¿8? Pues eso, ahí lo dejo, no hagáis las marranas como yo, pero sí que es cierto que os van a entrar momentos así pues de gumia, pues bueno, pues si os coméis un paquete de donetes no pasa nada, pero que no sea todos los fines de semana, yo ya he conseguido controlar eso, menos mal, porque si no estaría hecha una bola. Y nada, y ahora vamos con las visitas de los médicos. Bueno, en mi caso ya os comenté que yo estoy yendo tanto por la seguridad social, es decir, la sanidad pública, como por el seguro privado que yo tengo de Adeslas. Entonces, lo normal es que la gente vaya a la sanidad pública, entonces voy a empezar por ahí. Vosotros cuando os enteráis, bueno, vosotras en este caso, cuando os enteráis de que estáis embarazadas, lo que tenéis que hacer es llamar a vuestro médico de cabecera, al mismo al que acudís cuando estáis malitas, pues de la garganta, os refriáis o vais a por recetas, lo mismo. Y esta persona ya va a poner en vuestra ficha de paciente que estáis embarazadas, os hará algunas preguntas, que cuando fue la última regla y demás, y os derivará a la matrona correspondiente. La primera visita con la matrona, que generalmente, pues claro, normalmente cuando te enteras de que estás embarazada, sueles estar de cinco semanas, de seis... En esta visita a la matrona, aquí en la Comunidad Valenciana, os va a hacer esta cartilla, no sé si la podéis ver, luego os la enfocaré un poquito más de cerca, que se llama la cartilla del embarazo, donde va a anotar vuestros datos y los de vuestra pareja, pues a qué os dedicáis, si fumáis, si bebéis... Uy, si bebéis... Si bebéis, bebé que está aquí, claro, eso también, que os va a preguntar. Que cuando también tuvisteis la última regla, si habéis tenido más bebés anteriormente o algún aborto, después de esta visita os va a mandar hacer una primera analítica. En esa primera analítica van a ver que no tengáis ninguna enfermedad que pueda transmitirse al bebé, pues como una hepatitis, el sida... Y también van a valorar cómo estáis de niveles de calcio, ácido fólico, hierro, yodo... Bueno, van a valorar que estemos saludables, que no tengamos nada que pueda perjudicar a nuestra salud ni a la del bebé. En esta analítica también van a valorar diferentes vacunas que os hayan puesto, como la de la rubeola, la de la hepatitis también, porque hay diferentes tipos de hepatitis. ¿Y qué más van a valorar? Ah, bueno, claro, sí, la toxoplasmosis. Van a valorar si sois inmunes o no. ¿Esto qué quiere decir? Si habéis ya pasado con anterioridad al embarazo la toxoplasmosis, saldrá reflejado y podréis, seréis unas privilegiadas y podréis comer jamón y embutidos. No es mi caso. Mira que yo digo, si yo he cogido todas las bacterias del mundo mundial, que estuve muy malita ingresada hace unos años, porque cogí la helicobacter, luego cogí la campyrobacter. No me preguntéis por qué he cogido esas bacterias, las he cogido todas. Y yo, ilusa de mí, decía, si he pillado todas las bacterias del mundo intestinales, seguro que he cogido la toxoplasmosis y me puedo comer ahí un buen fuet, un buen jamón. Pues no. No puedo comer embutido salvo, esta solución me gustó, que esté congelado. Al principio yo decía, esto de congelar el jamón y el fuet, ya verás qué asco. Pues bueno, he de deciros que yo he probado el invento, hay que congelar lo mínimo 48 horas, si es un poquito más mejor, así nos aseguramos de que el congelador de casa ha matado a todos los bichos. Y si lo descongelas el día de antes en la nevera, de verdad está igual que si no lo vienes congelado. Otras de las cosas que os van a limitar, hablando de la alimentación, son las cosas sin pasteurizar. ¿Por qué? Creo que es por la listeria, si no me equivoco. Si me equivoco, pues me corregís, si me lo decís en la cajita Inma, te han venido arriba y te has equivocado. Y otra cosa que tampoco se puede comer son las cosas crudas, tipo sushi, ni los ahumados. Por ejemplo, aquí se come mucho la mojama, la hueva, qué rico, por favor. Por las patitas de pulpo, todo eso que son salazones y ahumados, no se puede. Aparte de las pautas de alimentación que os dará la matrona o el ginecólogo, en la analítica también valorarán otros aspectos, otros niveles de cosas y eso también determinará qué tipo de suplemento vitamínico os mandarán. El ácido fólico va a ser casi impepinable que os lo manden, pero hay veces que os van a mandar un suplemento que a lo mejor tenga más cosas como ácido, aparte del ácido fólico, como el hierro, yodo, DHA, alguna vitamina del grupo B, calcio, pues bueno, eso ya dependerá de vuestra matrona o de vuestro ginecólogo. Y poco más. Esto va a ser el primer contacto con la matrona, pero aquí no os harán ninguna ecografía. La primera ecografía que se hace en la seguridad social es en la semana 12, es decir, en el tercer mes de embarazo. Si sois capaces de esperaros, genial. Y si sois unas ansias, como yo, o tenéis un seguro privado, pues bueno, lo normal es que cuando da el test positivo, llaméis a vuestro ginecólogo privado directamente, aquí no tenéis que pasar por el médico de cabecera, por lo menos una de ellas, pedistita con el ginecólogo y le comentáis, mira, me he quedado embarazada. Y en esa primera consulta, aparte de hacer todo lo mismo que ha hecho la matrona, la seguridad social, analítica, cartilla y demás, os van a hacer la ecografía. En esta primera ecografía, si vais a las cinco semanas, bebé es muy pequeño. Y entonces no os asustéis, porque igual lo único que os dicen es, vale, sí, estás embarazada, pero no te puedo decir si hay uno, si hay dos, y tampoco te puedo decir si late el corazón. Lo único que te puedo confirmar es que no es un embarazo ectópico, que ya es un avance, porque el embarazo ectópico es algo muy peligroso y es lo primero que hay que descartar. Y probablemente os harán volver, pues en la semana ocho o así, para escuchar el latido del corazón y ver si viene un bebé o vienen dos. En mi caso viene solo uno. Volvimos en la semana ocho al privado y ahí escuchamos el corazón. Es que no os puedo describir ese momento. Es la mejor banda sonora que vais a escuchar en vuestra vida y jamás se os va a olvidar. Jamás. Así que si tenéis la oportunidad de ir con vuestra pareja o con alguien especial a esa ecografía, hacedlo porque va a ser un momento tan bonito para compartir y recordar que de verdad, espectacular. Entonces, bueno, luego ya después de esta ecografía sí que te mandarán ya a la de las 12 semanas, tanto en el privado como en el público. ¿Qué es lo que van a mirar en la ecografía de las 12 semanas? Van a mirar el pliegue local, el hueso nasal y diferentes medidas. Van a medir, no sé cómo se llama esto ahora mismo, pero miden desde el huesito de la cabeza hasta el culete. Entonces van a sacar una serie de medidas para ver exactamente de cuántas semanas estás, porque hay un pequeño margen de error. En mi caso acertaron y estaba bien de 12 semanas. Hay veces que estás de una semana menos o de una semana más y no lo sabes muy bien. Ahí te van a confirmar bastante mejor cuál será tu fecha posible para el parto. En mi caso, mi fecha probable de parto es el 8 de septiembre, que es el cumpleaños de mi padre. Imaginaros cómo está el abuelo, como loco, no digo más. Así que nada, os van a medir eso y con todas esas medidas de la ecografía junto a un análisis que os van a hacer, que es el cribado del triple screening, os van a descartar que el bebé pueda tener alguna trisomía. No os asustéis si os sale la analítica un poco descompensada o alterada porque, como os digo, son estadísticas. En mi caso salió todo muy bien, el riesgo era de 1 entre 10.000 de que sufriera algún tipo de trisomía y así que nos quedamos muy tranquilos porque salió muy bien la eco, tanto en el privado como en el público y ambas analíticas que me hice tanto por privado como por el público. Así que tranquilidad. Si os ponéis muy nerviosas y queréis algo más fiable, te ofrecen la posibilidad de hacerte el test prenatal no invasivo. Este test prenatal no invasivo lo hacen por el seguro privado. Yo no me lo he hecho, la verdad, pero bueno, hay gente que sí se lo quiere hacer. Vale alrededor de 500-700.000 euros, según las trisomías que quieras asegurar. Es un análisis de sangre y este análisis de sangre, digamos que extrae ADN fetal y entonces van a poder asegurarse que tu bebé viene 100% sanito. En la semana 13 nos fuimos a un centro que hay en Alicante, se llama Baby Life 4-5D y nos fuimos a un centro a ver si conocíamos el sexo del bebé. De verdad, si tenéis oportunidad, acudir a este centro porque las chicas son maravillosas, nos trataron súper, súper bien y estuvieron un buen rato para asegurarse y luego, aparte de que os dicen el sexo, os explican por qué es ese sexo. Porque no solamente te enseñan el sexo y te dicen, mira, ahí está o la pichurrilla o el chochete, sino que también te hablan del tubérculo genital, un término que yo desconocía totalmente y es que si el tubérculo está así, creo que es sexo femenino y si está así, es sexo masculino. No me hagáis mucho caso. Esto lo podéis mirar en internet, el tema del tubérculo genital y eso. Y aparte, si se deja ver bien, porque se hablen bien de las piernecitas y demás, vais a tener una certeza casi absoluta. Os van a mandar un vídeo a vuestro mail, os van a dar fotos impresas que vais a poder elegir y la verdad es que es una experiencia súper, súper bonita para cerrar esa etapa del primer trimestre. Y como digo, no sé si lo he dicho ya o lo he pensado, pero bueno, el primer trimestre abarca hasta la semana 13, hasta el último día de la semana 13. Y nada, en el siguiente vídeo, mi intención, como no voy a tener ecografías y no os voy a poder contar nada nuevo, la idea es contaros un poco pues cómo me estoy cuidando, qué cremas estoy utilizando, cómo cuido la alimentación, porque como ya os he dicho, pues el primer trimestre he guarreado un poco de más y ahora estoy intentando controlarme. Dónde hago deporte, qué tipo de deporte hago y pues bueno, consejitos que me habéis ido dando, cositas que ya hemos comprado para el bebé y también pues hablaros de libros que me estoy leyendo y demás. Bueno, será un vídeo más cortito con algunos consejos, tips y recomendaciones. Espero que hayáis disfrutado y espero que compartáis vosotras también conmigo vuestras experiencias como mamis y vuestras etapas del embarazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!